La vieja iguana es real Paro paro chi, paro paro chi, paro paro chi Tens pasi Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tiwa Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a veces despacito A mí me lo paré desde un laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desenregar tu pelo, quiero hacer tu ritmo El que le enseñas a mi boca Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Con eso me pasa, tú solo es de peligro ¡Suscríbete al canal!